¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a reaccionar a un video del severísimo Brian de mi 50, ¿vale? Video titulado Youtubers de mi infancia. Vamos a ver de qué se trata, así que bueno, vamos a reaccionarlo. A ver, espérate, espérate. Vale, una carita feliz. Evoluciona la carita feliz. ¿Se pone serio? No se pone triste. Dice, Youtubers de mi infancia, comenta si sale el tuyo. Bueno, yo lo estoy diciendo de otra manera, pero bueno. Dice, si salió uno, ¿qué veías? 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Vale, supongo que será la época de 2017. Se refería a los Youtubers que vienen de esa época. Supongo. Vale, ese no. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese sí. Ese sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no. Sí, sí, no, no. Sí, no, no, no. Sí, 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 sí. Para 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023. Bueno, pues, gente, hasta aquí el video de hoy. La verdad, estuvo muy entretenido el video. Pero bueno, gente. Bueno, gente, ya saben, si quieren otro video, dejen like y bueno. Eso fue todo, gente. Nos vemos hasta la próxima. Ah, ¿verdad, Brian? Y buen video. Se nota que conocías a Youtubers de mi infancia también. Que por cierto, ¿cuál fue? Por si te lo preguntaste de cierta forma. Al primer Youtuber que yo vi fue a Fernanfloo. El primero. El primero. Creo que fue un video de Hello Neighbor, creo. A ver, déjame buscar. Fernanfloo. Hello Neighbor. Este, este fue el primer video de Youtube que vi. De Fernanfloo. Que dice, entrando al sótano de mi vecino. Bueno, este fue el primer Youtuber que actualmente tiene 45 millones de suscriptores. Pero bueno, gente. Nos vemos. Y... Brian, ojalá. Ojalá que para este 2023 llegues a los 5000. Porque mira ese hermoso número. Mira ese hermoso número. 3810. Pero bueno, gente. Nos vemos. Suscríbete al canal de Brian. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.